¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ...que se llama Cerrados. Abremos las seis de la mañana, después, seis de la mañana, también abrimos el señor presidente. ¿Y aquí hay nieve? ¿A veces? Sí hay nieve, hay veces, heladas también hay. Hay heladas, sí. Sí. Pero ahora va a estar bien protegida. Sí, ahora se ha cambiado mi hogar, entonces, no me va a hacer frío. Tenemos previsto, ya se ha aprobado, ya se ha aprobado, presidente, para esta zona. Espinar, como conversábamos con los alcaldes, es la que más va a recibir presupuesto del Ministerio de Agricultura. Tienen que hacer pequeños reservorios y usamos para regar y para el agua. ¿No? Sí. Un saludo a los agricultores. Tenemos que apoyar a la agricultura en todo el Perú. Lo que estamos haciendo aquí, la casa caliente con el techo aislado, las semillas para los agricultores, los cobertizos para los animales y las vacunas para los seres humanos. Eso es un plan que se está haciendo en toda la zona del friaje del Perú, que está sobre todo en el sur. Para las heladas, y aunque no lo crean, también hay friaje en la Amazonía. Estamos trabajando en todo esto para prevenir, no estar después de las tragedias, sino estar antes y prevenirlas. Y por eso estoy aquí con la Ministra de Inclusión Social, levanta la mano, el Ministro de Agricultura, levanta la mano, la Ministra de Salud, levanta la mano, y el Ministro de Defensa para ordenarlos a todos. Y el Primer Ministro y la Ministra de la Mujer, levanta la mano. Muchas gracias, felicitaciones, los felicito, vamos a seguir trabajando. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.